I need your love in me I want your love in me I want your love in me I want your love in me I need your love in me Tercer bloque de Infiltradas y si te acabas de sumar estamos en nuestro especial fiestas en el Salón Benevento el lugar que vas a elegir para tu evento porque como te decíamos tiene un parquizado divino para estacionar el auto adentro es climatizado, baños grupo electrónico que no es menor es nuestro recomendado en un ratito nada más te vamos a contar muchísimo más de todo lo que te ofrece este hermoso salón y acá estamos en el espacio verde que se usa mucho para lo que es la recepción de las fiestas o para el civil de la boda por ejemplo donde va a ir el food truck que vamos a mostrar ahora donde puede ser la mesa dulce afuera me encanta está buenísima la idea una idea original la original de Bruselas que te va a ofrecer toda la parte de dulce de la torta que siempre la ponen en un en una mesa común ahora Bruselas te ofrece un servicio diferente Hola soy Vanina de Café Bruselas te invito a conocer nuestro coffee track para tu evento privado y este es el detalle original que tiene que tener tu evento Café Bruselas sobre ruedas en un tremendo food truck ¿cómo estás Vanina? Hola Juli ¿cómo andás? ¿tanto tiempo? me encantó esta oportunidad de poder tener al Café Bruselas que es lo mejor con todos los servicios en este hermoso food truck gracias Juli la verdad que salimos bueno salimos hace un mes y medio más o menos a cubrir lo que ya estábamos cubriendo que eran eventos tipo congresos charlas salimos ahora con el food truck le sumamos ferias como el pizzer por ejemplo y a partir de eso los clientes que nos vieron nos fueron pidiendo para si pudimos ir al evento privado obvio una fiesta un cumpleaños ahí lo que hicimos es adaptar a las cositas más chiquitas y lo que hacemos es llegamos de sorpresa estás en un casamiento en un 15 en un momento te dicen afuera de la mesa dulce y aparece el track de Bruselas se despliega se abren todas las luces luces de colores que me encanta que es muy lindo además se despliegan mesas a los costados acá con manteles del café y bueno bueno nuestro personal se sirve cada uno tenemos este pedacitos de torta de toda la parte dulce como siempre los shots que es como lo que más buscado los shots de postres de postrecitos en un tamaño como para que puedas probar varios diferentes y te estamos sirviendo mientras tanto el café colombiano licuados no sé lo que le quieras agregar depende de qué tipo de félix el cold brew que me encantó que es el más pedido que es el café frío que puede ser cafernet con fernet si hay 10 mil combinaciones podes pedirlo con whisky con gin con fernet queda muy bien queda muy lindo le bajas la gaseosa a los tragos un poco tomando algo que te levanta de paso porque es un energizante natural me encanta ensaladas de frutas o sea que en la parte de comida tenemos un montón de opciones tenemos de todo y en la parte de café también este súper variado y me encantó esto también que es café expreso si querés lo podes elegir lo principal es que tengamos el café expreso o filtrado pero es el café colombiano de la casa que seguimos siempre y que tenemos la pastelería elaborada para ese evento recién elaborada que la traemos así acá hay una chica permanentemente reponiendo la mesa y otra chica tirando el café y bueno queda lindo porque es colorido hace al ambiente del evento te sorprende está bueno bueno no podían faltar Bani en este especial fiesta realmente porque eran tips originales así que ya sabés el track de Café Bruselas con toda la onda gracias Bani por participar hoy me encantan estas ideas originales innovación total los food trucks además llaman mucho la atención porque son tendencia en todo el mundo y ambientan también y tenerlo en tu fiesta me parece pero espectacular está genial que estés ahí que tengas todo lo dulce el café y con la garantía de Café Bruselas que es un día me sacaste la palabra de la boca te estaba por decisión y con esa garantía de que laburan bárbaro de que todo es riquísimo así que otro datazo para tu fiesta que te damos las infiltradas una genia Bani la queremos como siempre nos acompaña en todo ¿cómo lo viste José? yo lo vi perfecto ¿sabés por qué? porque fue la óptica de Luciano Virgara como te decimos todas las semanas date una vuelta por Guadalupe 203 que vas a encontrar los mejores lentes de sol lentes bifocales lentes de contacto y también tus lentes clipón exactamente también para los niños como siempre te decimos el mejor precio la mejor calidad la mejor atención seguirlos en las redes hacen muchísimos sorteos ahí suben todas las novedades que también van recibiendo además de lo que te mostramos acá en Infiltradas así que no lo dudes más tienen todas las obras sociales todas las obras sociales la mejor atención sobre todo y la mejor relación precio calidad el lente de sol ahora no te puede faltar ya arrancó la temporada hoy me vendría todo el tiempo en este momento ahora estoy como así que no sé soy chinita hay que cuidar la vista porque también es cuidar la vista el lente ojo de sol así que date una vuelta por Gualeguachú 203 y también date una vuelta por la nueva tienda online de librería de la Teneo que es la novedad tenés todos los libros ahí podés mirarlos podés ver de qué se tratan podés comprarlos así que está genial me encantó la idea exactamente colecciones completas y ahora en el mes de noviembre además promoción especial envío gratis envío gratis envío gratis así que entras ya empezá a chusmear en este momento desde tu celular qué libro estabas pensando comprarte porque están todos los títulos que necesitas en la tienda online un nuevo servicio que sumó librería de la Teneo que me parece fantástico ya esto de las tiendas online tienen que tener todos sus tiendas online porque es un servicio fantástico es el presente y el futuro comprás a las 2 de la mañana a la hora que quieras además no tenés limitaciones llegas a todo el país a todos los públicos así que está buenísimo felicitaciones a Rosana una genia total y gracias también por siempre acompañarnos sí y ahora llegó el momento que es digamos esta es la época es la época que abrís la ventana como decimos con José y ves tu jardín querés invitar amigos querés hacer la despedida querés festejar las fiestas y tiene que estar todo impocable en condiciones y por eso tenés que levantar el teléfono o darte una vuelta por el timón piscinas en calle Blas Parera porque ahí vas a encontrar absolutamente todo para tu jardín equipá tu espacio verde con esos muebles espectaculares para el exterior mucha madera cosas de hierro también detalles originales y también una buena reposera para tomar sol cómoda fundamental nada de quemarte la pasás bárbaro descansás tiene que ser un descanso tiene que ser un descanso para descansar bien cómoda tienen muy buenos precios además en cuotas sin interés y ellos también se encargan del cuidado del agua que tiene que estar siempre brillante transparente espectacular con los mejores productos exacto y si no tenés ganas de estar pasando limpia fondo que te lleva a trabajo ¿qué tienen? tienen el robot Dolphin que va solito te limpia todo está espectacular además ellos te asesoran te mandan todo a tu casa así que no lo dudes más llamá al timón piscinas y prepará tu jardín y tu pileta para esta época así la podés disfrutar como corresponde espectacular es espectacular y ahora sí llegó el momento que te venimos contando durante todo el programa el recomendado de la semana este programa súper especial Salón Benevento y este es nuestro recomendado que vengas a celebrar a Salón Benevento estamos con Vale ¿cómo estás Vale? ¿qué tal chicas? ¿cómo les va? bienvenida nuevamente por aquí bueno un placer que nuestro programa especial de fiestas sea en este espacio que a nosotros nos gusta tanto que es uno de los favoritos de las infiltradas un placer para nosotros recibirlo nos encantó y nos recibieron como reinas nos atendieron todo el día de grabación y ahora estamos con una tremenda mesa desplegada con todo el servicio de catering que como siempre recalcamos en Infiltradas tiene más de 10 años de experiencia que cuando ya que contratás el salón está incluido está incluido el servicio de catering bueno esto es parte de lo que es el servicio en realidad es parte lo que es la recepción que hacemos al recibir a los invitados y después de ahí bueno tenemos todo lo que es la entrada plato principal mesa dulce el trasnoche la barra de tragos bebidas así que bueno esto es para que ustedes una parte del servicio que estamos ofreciendo vale y en salón en eventos se encargan de todo es el espacio con todos los servicios de la noche esto de estar llevando el timing también que es súper importante si nos encargamos de todo tratamos de que el cliente se relaje desde el primer momento que nos contrata con el salón el servicio que le brindamos y la coordinación y la organización del evento es fundamental es fundamental si ellos buscan buscan eso buscan el servicio integral y el despreocuparse y no tener que ocuparse de nada de lo que es el evento entonces ahora viene esto ahora viene el otro no, nada estamos toda la noche nosotros acompañándoles en el timing de la fiesta claro así que ellos lo disfrutan a pleno y no tienen que ocuparse de esos temas además con la atención de los chicos que son un amor eso hay que recalcarlo porque es importante es una noche importante para uno está buenísimo tener ese feeling y ese feedback con el que te está organizando es muy importante acompañarlos desde el primer momento que ellos están organizando su fiesta porque bueno están esperando ese momento especial y tiene que salir todo perfecto todo de 10 y acá en esta venta también a lo que es muy importante está el estacionamiento dentro del predio que eso es fundamental también tenemos un parque que bueno es exclusivo para todos los clientes y pueden estacionar y entran prácticamente para la mayoría de los invitados está bárbaro es muy bueno eso es muy cómodo está dentro del predio así que el predio es divino cuando empezamos especial fiestas al aire libre dijimos salón en evento porque toda esta parte es soñada está impecable el césped se disfrutan muchísimo los eventos los civiles sobre todo bueno también los cumpleaños de 15 aprovechamos siempre todo lo que es la parte de la recepción y cuando recién ingresan los invitados al salón recibirlos en toda la parte del parque así que se ambienta pero se recibe a la gente en el parque está todo ambientado y la verdad que lo disfruta muchísimo la gente y el grupo electrógeno que es súper importante sí también es importante destacar por cualquier inconveniente que haya nunca se sabe cuando puede fallar y ellos no se van a dar cuenta porque automáticamente se activa el grupo electrógeno buenísimo bueno y Laura Scott y ambientaciones que dejó todo impecable que nos acompañó divino todos los rincones que fue armando así que gracias también en el acceso norte es súper fácil el acceso también se quiere recalcar sí ingresás son pocos minutos desde el centro hasta llegar así que los esperamos a todos para que se contacten con nosotros increíble en salón buen evento muchas gracias gracias a ustedes chicas por estar aquí genial más claro imposible como lo dijo Vale y vos que estás del otro lado probablemente digas sí ya sé ahí va a ser ya me decidí mi fiesta ¿no es cierto? sí exactamente siempre nos acompañas a los buen evento así que muchísimas gracias por habernos recibido por este tremendo despliegue estuvimos todo un día entero de grabación muchísima gente que pasó por acá exacto pusimos por todos los rincones cosas infiltradas así que muchísimas gracias a los chicos del evento y a Laura Scotti también por la ambientación a Laura una genia una genia divino todo lo que hace se le hace en las redes y lamentablemente llegó el momento de despedirnos como siempre decimos pero también de agradecer como siempre vamos a agradecer a Randegú por estos looks de fiesta que vamos a decirle un rotundo sí al brillo de día exactamente brillo de día sí tenés un casamiento al mediodía ponen brillo ponen brillo así divino esta lentejuela chiquisita dorada sí va lentejuela va plateado sí va plateado así que está buenísimo me encanta hay que animarse sí este es un vestidito clásico cerradito pero tiene una espalda muy linda y la lentejuela muy cómoda es todo forrado por dentro así que espectacular este vestido de aguada divino y esa falda por favor y yo en plata esta falda que ya la querés yo creo que me la voy a quedar sí te la vas a quedar divina con esta ramita también en negro espectacular siempre la mejor calidad toda la colección nueva de aguada atención que ahora en randevu vas a encontrar todas colecciones anteriores a unos precios increíbles en la parte de arriba de randevu entras en el local gigante que tienen divino y vas a encontrar una escalerita subiste vas a encontrar con todas las colecciones anteriores así que no dudes más preciazos preciazos y muy buenas oportunidades realmente para ir a chusmearte todo ahí vas a tener cosas divinas divinas de marca además de aguada de higienzo de primeras marcas todo obvio a muy buenos precios así que para aprovechar un gangazo y gracias a chiqui por los peinados gracias a chiqui yo con mis rulos siempre clásicos de siempre y vos tenés un recogido divino un recogido descontracturado así como medio despeinado me encanta me encanta que es súper tendencia gracias a verónica González también que está en el mismo espacio en salta 159 que chiqui así que ahí atrás a su gabinete vas entras con un rostro y te vas con otro semi permanente de todo severo una genia total sacale el turno también porque están completísimas recibió muchísimos bueno hoy estuvo maquillando todo el día todo el día por la fiesta de disfraces todo el día maquillando a pleno una genia total los personajes que hizo la vimos en redes bueno seguile porque todavía está trabajando hasta último momento y también recibió muchísimos productos de Natacha Lina así así que date una vuelta gracias a vos por estar del otro lado por acompañarnos siempre también estás ahí en la semana así que nos encanta que estés ahí seguinos en las redes que estamos haciendo unas cosas increíbles y sumate también con tu servicio y con tu comercio gracias a las participaciones especiales de Amarena de Laura Scotti a todos y a todos los que pasaron por este especial fiestas programa para agendar realmente programa sí va a quedar en el archivo y filtrado para participar del premio Martín Fierro el año que viene muchísimas gracias a todos mañana lunes feriado para descansar pero nos volvemos a encontrar como todos las semanas el próximo domingo nos vemos chau chau ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!